Estamos inaugurando aquí en la Delegación Nuevo Delta un servicio que va a brindar la Subsecretaría de Faltas tendientes a atender a los vecinos de Rincón, de Benavides, de Nordelta, de Villanueva. No van a tener que ir más a Tigres Centro, sino que van a tener un lugar mucho más cercano para venir a atender cuestiones vinculadas a ambiente, cuestiones vinculadas a faltas de tránsito, a distintas faltas que se hacen en el ámbito del municipio de Tigres. Acá se puede realizar todo lo que tiene que ver con actas que se conforman por las fotomultas, con todas las actas que se conforman por COD y de tránsito, con todas las actas que se realizan en inspección de comercios, inspección de obras particulares y también las relacionadas con medio ambiente. Abrir este anexo en esta Delegación Nuevo Delta es justamente que puede acercarse el vecino a un lugar más próximo como es esta Delegación, no teniendo que trasladarse hasta la RALDE que ya le implica un tiempo mayor. En este caso esta Delegación ya contaba con la extensión del registro de conducir, lo mismo que la Delegación de Antorcuato, ahora se le añada el servicio de faltas y pensamos que con el tiempo vamos a poder brindar muchos más servicios para los vecinos de una manera más cercana.